40 es divisible por 4, es decir, 40 se podrá dividir exacto entre 4, sí, verdad, porque 40 dividido entre 4 resulta exacto 10, por eso la respuesta es que sí, y listo, si no fuera exacta sería que no, ahora, ejemplos con números más grandes en las pantallas finales, aplicando técnicas y todo. Gracias por ver el video.